El jovenador de Yucatán, Mauricio Vila, participó en la conferencia COP15 del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica en Montreal, Canadá. En su exposición, anunció las acciones que se realizan en su entidad para proteger al medio ambiente. Lanzó un llamado para identificar oportunidades que impulsen objetivos que contribuyan a preservar las reservas naturales del planeta. Mencionó que es necesario encontrar el financiamiento de impulsar acciones que protejan la biodiversidad. El encuentro reúne a delegados de más de 190 países.